Esta canción es nueva, va a estar en el disco nuevo, va a estar en el que viene, y se llama Ni Una Canción. Estarás todas, no mirarlas, porque hay que hacer mal, hay que morir, el tercero domingo, el día de hoy, sin pensar en las cosas que tengo que hacer. Esta hermana guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo, se me apetece en las calles. ¿Por qué pasamos? Lo contrario, no sé si hay amor, hay que morir, el tercero domingo, el día de hoy, sin pensar en las cosas que tengo que hacer. Que la arena guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo. Que la arena guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo. Que la arena guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo. Que la arena guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo. Que la arena guarda la de hoy, y siquiera una canción, por tu amor, te creas vivo, el tercero domingo. ¡Gracias!